En el marco del quinto aniversario de la Fuerza Nacional Antimalas y Pandillas en el sur del país, este día se estrecharon lazos de institucionalidad para poder capacitar al Cuerpo de Bomberos en esta ciudad, esto bajo el tema de la extorsión y el crimen organizado. Mencionarle que en el marco del quinto aniversario de la Fuerza Nacional Antimalas y Pandillas en la zona sur del país, se está brindando una importante capacitación al personal del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Choluteca en temas relacionados a la venta de drogas y el cobro indiscriminado de extorsión. El objetivo de este es poder replicar la información y evitar que los familiares o personas cercanas puedan caer en las redes de estas organizaciones. Se trata de estrechar primeramente el lazo de institucionalidad, si bien es cierto aquí se trata de abandonar a todos los sectores. Hemos tenido la oportunidad de estar con transportistas meses atrás, con empresarios, con agencias bancarias, con personas de los mercados, se ha llegado también a diversos centros educativos. Recuerde usted que estos son dos de los principales delitos que preocupan, que genera un ambiente de violencia e inseguridad, la venta de drogas y el cobro de la extorsión generado por organizaciones criminales de maras y pandillas. Ellos de igual manera cumplen una importante faena en la ciudad, muy peligrosa, inclusive con lo que ellos realizan, ellos llegan a sus casas. Entonces tratamos de darles a conocer desde luego algunas medidas que deben tomar para evitar ser víctimas del cobro de extorsión, para evitar que la droga llegue a sus casas o que el día de mañana alguien cercano se involucre a las mismas. Tratamos desde luego de impartirle lo peligroso que es esto y que ellos lleguen también con ese mensaje de difusión a sus hogares. Entonces les estamos también promoviendo las líneas de denuncia, el 143, inclusive el 96, 81, 63, 46, que es línea donde usted puede marcar a la regional de Choluteca y denunciar estos delitos. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión informó Cristina Costa.